Siete de la mañana con dos minutos tenemos más información en nuestros estudios de la Red Bolivisión Santa Cruz. Está con nosotros la licenciada Marinés Galvis, Presidenta de Derechos Humanos, para hablar sobre la audiencia de apelación donde cinco de los tres acusados pedían defenderse en libertad del proceso de un caso de violación a unos jóvenes de 18 años. Licenciada Marinés, usted estuvo presente en esta audiencia donde hubo mucha tensión. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la cobertura y aquí estamos. Sí, efectivamente ha sido una dura pelea en estar en la audiencia cinco horas que comenzó a las nueve y veinte y terminó a las dos de la tarde, ¿no? Y el problema es de que daban vuelta y vuelta el Tribunal de Justicia, considerando de que no había un elemento, no había otro elemento y seguía dando vuelta, pero lo que se inició en la parte primera fue de que ellos pedían, es decir, una, pedían una apelación que se le dé, ¿no? Fue rechazada, fue denegada y luego la otra, también la cesación de libertad, que fue el segundo elemento más grave que se tornó en la sala, porque también pedían tres jóvenes, ¿no? la cesación de libertad y también fue rechazada. En lo que nosotros vemos aquí de que hay mucha mentira en la parte que son de los imputados, porque lo que hemos escuchado era solamente versiones como destruir a la niña, destruir las pruebas, destruir, es decir, a la persona, al humano. Y eso nosotros no podíamos tolerar. ¿Por qué los acusados no se presentaron ayer a esta audiencia? ¿Y por qué solo tres y son cuatro? Sabemos que un menor de 14 años es otro el proceso. Sí, efectivamente no se presentaron, alguna razón seguramente convenía también para los acusados no presentarse. Lo otro era de que el celular, varios elementos que faltaban, ¿no? Para que lo que pedían eran más pruebas, ¿no? Lo que no se presentó fue el celular, evidentemente ese celular tiene las pruebas, no existe ese celular. ¿Qué tipo de pruebas tendría ese celular? ¿Algunas fotografías? Sí, ahí está. Yo creo que esto es profundo lo que voy a decir. Fue planificada esta violación, planificada por las cinco personas. Porque uno de ellos no ha entregado la prueba eficiente, que es que a donde sacaban la foto, donde filmaron todo el celular, que precisamente es el que no han entregado. Lo otro es de que la movilidad, ¿no? La tienen y no han hecho ninguna pericia en la movilidad. Recién dice que la van a presentar y eso ya porque ha habido, es decir, una limpieza en el auto, no sé, nos ha aspirado al auto. Eso más todavía reclamamos, ¿no? De que no había una seria investigación de este caso. El IDIT no está trabajando como nosotros pensamos. La investigación de la policía también está por ahí como verse, porque si fueran otros hayan pedido el elemento principal, que son los celulares, pero solamente que a uno no han encontrado. Y eso es que tiene que aparecer y yo le pido al comandante de la policía de que eso se haga respetar, que el celular aparezca porque ahí están las pruebas. Licenciada Marinés, ayer cuando se llevaba la audiencia hubo un ambiente muy tenso, muchas mujeres que defienden a la víctima también, muchas plataformas, pero no se permitió el ingreso de la prensa. ¿En qué momento es que ingresa la prensa? Sí, efectivamente las feministas estaban paradas cuando el abogado defensor de la chica, ellas se pararon como diciendo, respetamos porque lo que está diciendo es la verdad. Pero no le importaba al tribunal de existencia esta situación. Cuando ya estábamos por esperar la respuesta y que se dé el final al señor presidente, es que yo me paro y con mis manos arriba digo, señor presidente, la palabra. La Asamblea Permanente de Derecho Humano le pide a usted que impere la ley. Todos gritamos, impere la ley. En ese momento es ahí que ingresa la prensa. Recién ingresó la prensa, pero si no la dejaban ingresar la prensa, íbamos a gritar libertad de expresión. Como Derechos Humanos, licenciada Marinés, para ir finalizando con esta entrevista, sabemos que no es el único caso, hay un caso también que llama mucho la atención, que es una violación grupal que se ha dado de mineros. ¿Cómo van a avanzar las investigaciones si ustedes también respaldan el proceso? Efectivamente hemos recibido esta denuncia también, es decir, con tres jóvenes que están en la cárcel de Okinawa y que la joven la tienen todavía en psicólogo, está en un hospital. Nos vamos a trasladar esta tarde a Minero, si es posible al mediodía, porque este caso está investigándose en la FLCB de Minero y el asunto es de que la chica es también menor de edad. Como medio de comunicación daremos seguimiento a la información acerca de estos hechos de violación. Muchas gracias por venir, licenciada. Muchas gracias. Que estén muy bien, nosotros vamos a continuar con más.